Muy buenas tardes a todos. Iba a decir que me alegro mucho de veros, pero la verdad es que no os veo mucho con los focos estos que tenemos en este atro. Pero, de verdad, sí os quería decir que me alegro de manera especial, como decía nuestra presidenta, de poder celebrar este Comité Nacional, porque es la primera ocasión que tenemos en la que, bueno, podemos reunirnos muchos de nosotros de diferentes territorios y vernos, porque, aun habiendo estado en una campaña electoral de autonómicas, pues no hemos podido estar juntos prácticamente nada. Y, además, la última vez que nos reunimos como Comité Nacional fue el pasado mes de febrero. Y la verdad es que desde febrero aquí han pasado muchas cosas y ha cambiado todo muchísimo, ¿no? Son muchas las personas que nos faltan y, sobre todo, como os decía, nos han cambiado, pues todo, nos ha cambiado la vida. Pero es verdad que hemos tenido unas elecciones autonómicas y, tras la celebración de estas elecciones autonómicas, estamos donde corresponde estar, ante este órgano máximo entre congresos, ante este Comité Nacional, que es donde hacemos las reflexiones y las contrastamos, y también donde acordamos la hoja de ruta a seguir por el partido para el futuro. Y sabéis también que es la militancia la que tiene la última palabra si la Comisión Ejecutiva considerara necesario proponer acuerdos de gobernabilidad. Es así como definiremos nuestra posición política en esta próxima legislatura, que iniciará dentro de muy poco. Sabiendo que, sea cual sea esa decisión, los socialistas vamos a hacer lo que nos comprometimos al pedir el voto de los ciudadanos vascos. Vamos a utilizar cada uno de esos votos en la reconstrucción social y económica de Euskadi. Vamos a garantizar la salud de todos los vascos, recuperar el empleo y la economía y, sobre todo, no dejar a nadie atrás. Y, como rezaba nuestro eslogan de campaña, vamos a aportar soluciones. Y lo vamos a hacer desde el lugar donde decidamos estar, bien en el Gobierno, bien en el Parlamento, haciendo oposición. Euskadi no puede permitirse juegos de regate en corto y los socialistas no lo vamos a hacer. Y, como os decía, desde febrero hasta hoy no es que hayan pasado muchas cosas, es que nos ha pasado la mayor crisis económica y social que hayamos conocido ninguno de los que estemos aquí por una pandemia imprevisible e inédita, la mayor en los últimos 100 años de nuestra historia. Y acabábamos, además, en febrero, cuando nos reunimos la última vez, de estrenar un Gobierno progresista en España que ha respondido de la forma que más nos pueden orgullecer a los socialistas. Lo ha hecho con decisión y templanza, con diálogo y con soluciones. Pero, sobre todo, lo ha hecho desplegando un escudo social como nunca antes se había hecho, ni por rapidez ni por el nivel de protección que ha alcanzado. Y estoy convencida también de que algún día todos, incluso aquellos quienes han intentado derrocar al Gobierno de España en los últimos meses, reconocerán la valentía política del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. La valentía de decretar el estado de alarma y, a la vez, que nos recluía a todos, ofrecer un escudo social tan potente y sin precedentes a trabajadores y empresarios de este país. Y ha sido esa decisión y esa valentía la que ha permitido a los profesionales sanitarios recuperar a miles de enfermos. Y, aunque lo he hecho en repetidas ocasiones, quiero reiterar mi reconocimiento y gratitud en nombre de todos vosotros y vosotras que conformáis el máximo órgano entre congresos. Reconocimiento a los sanitarios y a todos los profesionales que nos permitieron seguir subsistiendo durante todo el tiempo que duró el confinamiento. Pero quiero también aprovechar este Comité Nacional para reconocer la labor de nuestros alcaldes y concejales, de nuestros diputados forales y de nuestros consejeros y consejeras en el Gobierno vasco, porque todos habéis sido un eslabón esencial en la cadena para que nuestros vecinos no quedaran desatendidos, para que no se quedaran sin recursos para pagar un alquiler o para que los comerciantes y hosteleros tuvieran un apoyo o también para que los trabajadores en ERTE pudieran ver complementados sus ingresos. Habéis hecho el esfuerzo que se espera siempre de los socialistas, el de la responsabilidad y el del bien común por encima de siglas y de intereses de partido. Pero nos hacía falta más. Hacía falta renovar un Parlamento que se cerró en febrero para que de él salga un Gobierno que pueda tomar decisiones para atajar con rapidez las consecuencias de esta crisis y que las tome ya de acuerdo a la voluntad que los ciudadanos han querido expresar. Porque habíamos logrado parar a la enfermedad, pero la pandemia sigue entre nosotros y lo estamos comprobando de nuevo, por desgracia. Habíamos logrado frenar la destrucción de empleo y aliviar a los autónomos y pequeños empresarios. Pero la crisis sigue y lo vamos a seguir viendo en los próximos meses con mucha más crudeza. Por tanto, había que celebrar elecciones y se han celebrado en un momento inédito. Por muchas veces que hayamos votado los vascos en los últimos 40 años, incluso en circunstancias especialmente difíciles para los socialistas, nunca antes había coincidido una crisis económica de este calibre con una emergencia sanitaria y con el verano de por medio. Pero, como os decía, había que hacerlas. Y el primer efecto de esa situación inédita ha sido la baja participación que hemos tenido en estas elecciones. Y es algo que los socialistas lamentamos especialmente. Las razones completas las darán los sociólogos y politólogos cuando se estudie de forma más pormenorizada las razones por las que casi la mitad de los ciudadanos decidieron no ir a las urnas. Y yo no voy a entrar en ese análisis ahora. Cada cual, además, es libre de tomar la decisión de ir a votar o no. Pero en el ámbito político, como secretaria general de los socialistas vascos, creo que todos los partidos debemos reflexionar sobre la necesidad de seguir ahondando en la pedagogía política y democrática, la de recordar a cada votante que está en su mano la capacidad de orientar las políticas y que la democracia necesita que la pluralidad del país se refleje lo más posible en las urnas. Hay quienes deducen que estos resultados muestran una hegemonía nacionalista contundente. Y eso podría llevar a algunos a la tentación de pactar políticas en términos nacionalistas, porque los números dan esa posibilidad. Pero en la campaña no ha existido, en realidad, esta pulsión en términos nacionalistas. Solo Euskal Herria Bildu, y de forma muy matizada, no se ha pedido el voto para emprender proyectos rupturistas. Por otro lado, todos los sondeos, los haga quien los haga, vienen señalando que estamos en el momento de menor tensión identitaria en Euskadi, en el de una amplia voluntad de estabilidad y en el de mayor reconocimiento de la labor del Gobierno de España. Por tanto, esta es la primera conclusión que todos los partidos vascos debieran sacar. El resultado es el que es, y en el Parlamento hay una rotunda presencia de escaños nacionalistas que lo son y lo seguirán siendo legítimamente. Pero toca administrar ese resultado en función de las necesidades que tenemos. Y es la lectura que le corresponde, en primer lugar, a quien ha ganado estas elecciones y que, por tanto, es quien tiene la iniciativa para formar un Gobierno. En lo que se refiere a nuestro partido, históricamente la abstención ha jugado en nuestra contra. Nuestros resultados más bajos se dan siempre cuando la abstención ronda el 40%. Pasó en 1980, en 1994 y, por última vez, en 2016. Y ha vuelto a ocurrir en esta ocasión, el pasado 12 de julio. Sin embargo, esta vez ha ocurrido también otra cosa al mismo tiempo. A pesar de que la participación ha sido siete puntos, inferior a hace cuatro años, nuestros apoyos han bajado un 4%, es verdad, pero los del PNV han bajado un 12%, los del Partido Popular un 44% y los de Podemos un 54%. Por tanto, debemos ver nuestros resultados en ese marco general. Hemos conseguido retener más votantes que otras fuerzas políticas, a excepción de E.H. Bildu, pero incluso la izquierda berchale, que puede presumir con razón de ser el único partido que crece en votos junto con Vox, no alcanza los resultados que obtuvo hace ocho años cuando volvió al Parlamento Vasco. Por eso, al hacer un análisis global, teniendo en cuenta todas las circunstancias y cómo la abstención casi siempre es nuestra mayor losa, creo que haber subido en porcentaje de voto y en un escaño es un buen resultado para el Partido Socialista de Euskadi. No es el resultado por el que hemos venido trabajando, es verdad, pero es un buen resultado porque confirma, sobre todo, una tendencia que es la que tenemos que seguir trabajando en los próximos tiempos. Porque las tendencias ya habían sido definidas con claridad en todas las convocatorias que tuvimos en el año 2019. El Partido Nacionalista Vasco se había convertido en un refugio del voto moderado de centro-derecha que trata de huir de las extravagancias del Partido Popular. E.H. Bildu es el refugio del votante de Podemos que hizo en su día el tránsito de Bildu a Podemos, que no pone objeciones al derecho a decidir y que considera los temas de la memoria y de la convivencia algo del pasado. Sin embargo, el Partido Socialista ocupa el espacio de la izquierda vasca claramente no nacionalista y con vocación de gobierno asentada en unos principios éticos sólidos. Y ese espacio nítido es el que ha salido reforzado en estas elecciones. Porque otras fuerzas progresistas quienes auguraron nuestra desaparición o nuestra irrelevancia han coqueteado demasiado con el independentismo y con las consecuencias del terrorismo para conseguir al final acabar engordando más a la izquierda a Berchale. Han hecho la campaña con el tripartito como único lema y para conseguirlo les ha dado igual defender el derecho a decidir que frivolizar con la memoria o incluso con la persecución política al que piensa distinto. Pero ahora lo que toca es mirar hacia adelante y es quien ha ganado las elecciones el Partido Nacionalista Vasco quien nos ha pedido explorar una fórmula que ofrezca estabilidad a los vascos. Nosotros defendemos que en las actuales circunstancias la ciudadanía necesita instituciones centradas estables y con hojas de ruta claras. Y en eso estamos aplicando el principio de realidad porque aquí hay tres posibilidades reales. Un gobierno fuerte que sume a las fuerzas nacionalistas un gobierno fuerte que sume a fuerzas nacionalistas y socialistas o un gobierno en minoría que no pueda marcar una hoja de ruta clara porque dependa de las variables que se den cada semana en el Parlamento Vasco. O dicho de otra manera puede haber un gobierno fuerte para la salvación nacional un gobierno fuerte para el rescate social o un gobierno débil que juegue cada semana al azar con las urgencias de la ciudadanía con las reformas necesarias o con las derivas nacionalistas. Y en cualquiera de las tres opciones los socialistas vamos a cumplir el compromiso adquirido con quienes nos han votado como siempre que es utilizar cada escaño en la reconstrucción social y económica de Euskadi sin ninguna distracción y sin introducir más incertidumbres de las ya existentes. Verás iru aukera daude zoilik gobernu haulbat astero astero geiengoak bilatu behar izango dituena abertxaleen batasuna eraikuntza nazionalerako edo sozialistan eta jeltxaleen arteko akordioa gobernu zendo bat osatzeko errezkate soziala elburu izango duena ez dago beste aukerarik eta edozen kasutan socialistak erritarrei esandakoa beteko dugu eskaino guztiak erabiliko ditugula berpiste ekonomiko eta sozialerako erritarren arazoi erantzunak emateko distrazio barik eta gezurrik barik y esto es lo que lezemos trasladado al Partido Nacionalista Vasco en el primer encuentro al que nosan convocado tanto ese partido como nosotros hemos defendido durante la campaña electoral un gobierno fuerte con una hoja de ruta clara para este momento de crisis tambien compartimos una experiencia de colaboración que ha sido satisfactoria para alcanzar los retos que nos habíamos puesto en la pasada legislatura es verdad que tenemos mucho trabajo pendiente de culminar y tenemos nuevas prioridades todo eso es cierto pero los socialistas añadimos unas cosas más que el gobierno tiene que tener una clara orientación progresista y que deben estar bien perfiladas nuestras políticas de izquierdas esto lo sabe bien el partido nacionalista vasco y también que vamos con las manos libres sin dar nada por hecho más allá de nuestra decidida vocación de buscar acuerdos y iremos trabajando en las próximas semanas en esa búsqueda de acuerdos y si fuera posible ese acuerdo evidentemente como os decía al principio será la militancia socialista la que decidirá como siempre porque los socialistas no hemos pedido el voto a los ciudadanos para entorpecer la labor de ningún gobierno lo hemos pedido y lo hemos repetido hasta la saciedad en esta campaña para reconstruir social y económicamente Euskadi lo hemos pedido para gobernar y para que todas las políticas se centren en ese objetivo y lo hemos pedido para que haya una coherencia entre lo que hacemos en los ayuntamientos en las diputaciones en el gobierno de España y en el gobierno vasco y si no es posible que compartamos prioridades y reformas desde un ejecutivo los socialistas lo seguiremos haciendo desde el parlamento ya lo hemos demostrado en el pasado y lo podemos demostrar también en el futuro esta es una posición socialista conocida por todos y no olvidéis también que muchos ya se equivocaron con nosotros se equivocaron quienes hace cuatro años dijeron que el acuerdo sería nuestro final y se equivocaron quienes dijeron también que sucumbiríamos por culpa de ese acuerdo al derecho a decidir pues bien cuatro años después tenemos un escaño más hemos crecido en porcentaje de voto lo hemos hecho de manera homogénea en los tres territorios somos la tercera fuerza política del Parlamento y somos la primera fuerza de la izquierda no nacionalista así pues seguimos avanzando seguimos recuperando los espacios y si hace cuatro años el acuerdo fue una apuesta por la estabilidad por el sosiego y por buscar los espacios de encuentro con los diferentes hoy nuestra posición nos permite garantizar que todos los proyectos salgan adelante estas conversaciones que iniciamos ahora no son una mera actualización del acuerdo que teníamos los socialistas queremos hacer una negociación de un acuerdo trabajado para marcar bien las prioridades que tiene que tener el gobierno y también para comprometer todas las reformas pendientes que tiene Euskadi y estamos empezando un camino que se despejará pronto que va a ser concienzudo en los contenidos y que debe ser discreto pero no estamos para perder el tiempo ni tampoco para marear a nadie y la ciudadanía nos ha lanzado un mensaje claro no está para esperar ni para perder en tiempo porque la pandemia sigue ahí fuera en las calles sigue el riesgo para la salud y sigue el riesgo para la economía y el empleo a pesar de que el esfuerzo durante el estado de alarma nos había permitido recuperar gran parte de nuestra vida y nuestras calles yo no he dejado de tener presente en la campaña la dura realidad que en estos días se nos está haciendo más visible a todos y quiero también que el comité nacional en conjunto mandemos dos mensajes claros al conjunto de la ciudadanía vasca el primero que hay que protegerse y proteger a los cercanos a la familia a nuestros compañeros de trabajo y nuestros amigos sin bajar la guardia ni un solo momento frente al virus y dos los socialistas vamos a seguir ofreciendo soluciones a cada problema que se vaya presentando en cada momento sin dudar sin complejos a la hora de acordar discrepar o proponer porque yo no voy a perder la perspectiva en ningún momento nuestro partido decidió hace tiempo emprender un camino arriesgado una apuesta de largo recorrido que mira más allá de la gobernabilidad de un escaño arriba o abajo o de las mayorías absolutas decidimos hacer posibles los espacios de encuentro en un país plural para avanzar como sociedad y blindar la convivencia en Euskadi en este tiempo hemos ido sembrando ese camino hasta conseguir que la estabilidad y la serenidad se convirtieran en la seña de identidad de Euskadi hoy nos hace falta más que nunca esa estabilidad y esa serenidad pero no a nosotros les hace falta a todos los vascos no podemos dar un paso atrás en todo lo conseguido y yo compañeros y compañeras no lo voy a hacer estos días se cumplen seis años desde que me presenté como candidata a liderar este partido con esa propuesta y creo verdaderamente que ha merecido la pena que el tiempo además nos está dando la razón y quiero deciros que quiero seguir apostando por esa vía es la que nos ha permitido seguir creciendo seguir ganando la confianza de la ciudadanía y es el fruto de un trabajo que compartimos en todos los niveles de responsabilidad dentro del partido y desde las instituciones la pandemia nos ha recordado a todos que somos muy vulnerables las personas los sistemas públicos las instituciones y también los partidos pero a los socialistas vascos y al conjunto del partido socialista obrero español nos ha encontrado más fuertes y más convencidos que nunca de cuál es nuestra responsabilidad por eso hemos sabido librar esta contienda electoral y por eso esa fuerza la tenemos que poner de nuevo como siempre al servicio de los ciudadanos salir de esta y salir todos y todas juntos esa es la reflexión que os invito a hacer hoy contrastar entre nosotros cómo somos más útiles a la sociedad que es la función para la que nació nuestro partido tenemos muchas urgencias que atender y muchas reformas que impulsar tenemos muchas propuestas y muchas ganas para acordarlas con los demás vamos a ver entre todos cuál es la mejor fórmula para sacar a este país adelante porque la decisión al final será vuestra pero será de la militancia en su conjunto Esquerri Casco aplausos gracias 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 gracias